¿Quién puede hacer un saludo a un hombre que va llorando y de que hay algo en mis rezos? ¿Quién puede hacer un saludo a un hombre que va llorando y de que hay algo en mis rezos? ¡El mismo y del pelo rato! ¡Su mirada muro amor! Es el sello de las ganas de besos en las piezas sinunos mancos y el presunto responde. Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la no vencés. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando y de que odiaré mis restos, tu nombre hoy con un pianto, amarrador de mil veredas, de pueblos y calles viejas. ¿Dónde acabaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas?